¿Cuánto hace que no luchábamos juntos, Capitán? ¿Cuándo fue la última? ¿En el desierto? El reconocimiento me ha hecho bajar de forma. Pero por ti sabemos el plan de Miranda. Jamás habría pensado que se transformaría en mí. Cinco tiros a la cabeza no es ninguna broma. ¡Qué mal rollo! E-Alpha, mira esto. BSA. Han ido demasiado lejos. Dos. La cosa pinta bastante mal. ¿Cómo planeas llegar hasta el objetivo? Primero hay que acabar con esa cosa. Cuando quieras, jefe. Vamos. Atentos a posibles armas biológicas. Recibido. Tengo contacto con armas biológicas hostiles. No hay más de los que pensamos. Cuidado. Ruta oeste despejada. En marcha. Recibido. Nave de la PSA. Dos guardias. Yo me encargo. Con cuidado. Con cuidado. ¿Qué coño es esa cosa? Es todo muto mi Z. Es posible que Miranda esté aquí. Vamos. Contacto con armas de hoja de gran tamaño. El hongo podría estar emitiendo partículas infecciosas. Mantén la máscara. Pensé que la PSA desplegara todo esto. Tienen localizada a Miranda también. Igual pensaron que necesitaban intervenir. El jefe soy yo. Te proporcionaré fuego de cobertura. Tardaré un minuto. Recibido. Aquí, Tundra. Dejamos provisiones en una de las casas, capitán. Sírvete. ¿En지는 o la Howevera de España? Tardaré un minuto. Tampис. Tampis. Tampis. Pele. Tampis. Pele. Tampis. Pele. Tampis. Amber Eyes, necesito refuerzos Te veo, 200 hasta el objetivo Nunca he visto una colonia de Mutomicenta tan grande Te sigo de cerca jefe, tranquilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si mi madre quiere esto, pensaría que está en el infierno He llegado hasta el objetivo Dios, es enorme Muy bien, lobo Apunto al objetivo Recibido, jefe ¡Bien! Recargando, un minuto Hay un enjambre en punto hacia aquí Recargando, un minuto Vale, capitán, recargado Esto cuando quieras El hongo se expande a toda prisa Algo debe de estar estimulando Parece a punto de desmoronarse Un momento Recargando Son ellos, atento a 30 milímetros Arribes La carga lista, ¿a dónde apuntó? ¡Aquí! 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 Los D-A-B-S atacan a las armas muy fuertes. ¡Sin el arma! ¡Sin el arma del Z! ¿Dónde estáis ahí? ¡Ya estáis tú! ¡No puedo creerlo! ¡Me jodas! Estas cosas saben usar armas. Seguro que piensan lo mismo que ti. ¿Funciona el localizador? Arras biológicas en aumento. Debemos eliminarlas rápido. Cinco más en la montaña. Lado este. Estoy cerca. ¡Vaya! Apunta con el láser al objetivo y yo me encargo. Toma eso. ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Toma eso! ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Toma eso! ¡Bum! ¡Ja, ja! ¡Toma eso! Bien, la miga misjeta debe de estar ahí. ¡Bum! Ja, ja! ¡Toma eso! Sé cómo bajar Voy a entrar, los demás quedaos atrás Capitán He comparado el hongo de la aldea con una muestra del de los Baker y... No hay señal de la alteración de genoma que vimos en la serie Esa cosa viene de aquí ¡Protegiendo la megaviseta, eh! ¡No sirven las cosas! ¡Lobo! ¡Tengo un tío duro aquí! ¡Necesito apoyo! ¡Jefe! ¡Estás bajo mi lado! ¡Hay un agujero en el tenso! ¡Úsalo! ¡Vale, voy de camino! ¡Cuánto hasta que llegue! ¡Suscríbete al canal! Ya llega un café ¡Bien! ¡Busca la señal del localizador! ¡Dame un respiro! ¡Bien! ¡Como pensaba! ¡Recargando! ¡Un minuto! ¡Bien! 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 ¡ Memento, recargando Recarga listo, adonde apunto Seguiré, los demás, cubrir la superficie Si Miranda era la falsa mía, ¿dónde está la de verdad? Dudo que tuviera nada planeado para ella No entiendo nada ¿Cómo sabía Miranda que Rose existía? ¿Se lo chivaría un pequeño hongo al lado? Pensemos en eso después Concentraos en el plan La tengo Es la Megami Z Alfa Escuadrón He localizado la Megami Z Por fin podemos acabar con este desastre Y ya era hora Explosivo N2 listo Suficiente como para volar toda la aldea Pues salgamos de aquí y voleemos esto No antes de acabar con Miranda No asumiré más riesgos Voy a entrar Recibido, en espera Capitán Tengo a Miranda en el sitio de la ceremonia Mantened la distancia No os mováis hasta que lo ordene Sé que es tarde, pero Deberíamos haberle contado el plan a Ethan No teníamos tiempo Y no esperábamos que Miranda actuase tan pronto Aún así Deberías haberle informado Sí El laboratorio de Miranda No se ha olvidado No se ha olvidado No se ha olvidado No se ha olvidado reflected con la almohadilla No se ha olvidado Gracias por ver el video. 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 Gracias. Spencer, aquí no puede ser. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Aquí Alfa, ¿dónde está Miranda ahora? ¿Aún en la ceremonia? Casi, pero está controlado. No os distraigáis. Y Zan ya no está. No pude salvarle. Pero puedo salvar a Rose. Vamos. Aquí no estamos. Aquí no estamos a salvo. ¿Cómo que ya no está? Está muerto. Lo siento mía, pero hay que irse. Tenemos que destruir esta aldea. No. No. Te equivocas. Intenté mantener el secreto, pero... No entiendes lo especial que es. ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué frío? ¿Cómo he llegado aquí? ¡Ah! ¡Dios, qué frío! ¡Mierda! ¡Mi cuerpo! ¿Qué tono eres? ¿Revelyn? ¿Qué haces aquí? Estás muerto. ¿Muerto? Pero yo... Miranda... Ella... No... Tengo que salvar a Rose. ¡No! No fue Miranda. Tú ya estabas muerto. ¿De qué hablas? ¡Aún puedo! ¿Ves? Miranda no te mató. ¿No te pareció nunca algo extraño? A pesar de todas esas heridas... Recuerda... Hace tres años... La hacienda de los Beiger... Fuiste... Fuiste... Asesinado... Por Jack... Te mató allí... Hace tres años... Eso es imposible... No puede ser... No deberías ser capaz de caminar... Sal ya de mi... Cabeza... No... Deberías... Poder... Caminar... ¡Jóndete! ¿Qué... ¿Qué soy? Hice todo eso... Rose... Mia... Yo... ¿Ya lo entiendes? Tu cuerpo no es más que el hongo... No volverás a ver a tu familia... 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 No... Rose... Tengo... ¿Qué? Salvar... A mi hija... Ya estás muerto... ¡Muerta! ¡Muerta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Loro! ¡André! ¡Salvaré... ¡A Rose! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Por fin... ¡Despierto! ¿Dónde estoy? Mi carruaje, Ethan... Tenía una pesadilla... ¿Tú qué? Su batalla contra Heisenberg... Fue un espectáculo... Pero ver a Miranda en carne y hueso... ¿Cuánto he estado inconsciente? Pronto amanecerá... Duque... Hazme un favor... Llévame hasta Miranda... Lo suponía... Así que ya estamos en camino... Llegaremos pronto... Gracias... Pero Ethan... ¿Estás seguro de esto? Su cuerpo... Bueno... Se cae a pedazos... Sí... ¿Qué idiotez te pregunta? Hablando de idioteces... ¿Quién o qué eres tú? Ni siquiera yo sé la respuesta... Hemos llegado... Te debo una... Señor Winters... Me temo que no podrá volver... En algún tiempo... ¿Está listo? Sí... Tengo que estarlo... Debo darme prisa... ¡Ah no! ¡A su! ¡Ultima oportunidad! Con esto bastará, pues lo compraré. Con todo este revuelo he perdido un territorio en el que hacer posibles negocios. ¡Gracias por su compra! Elija bien, su vida le va en ello. Estas manos son más hábiles de lo que parecen. ¡Ajá! Por favor, cuídese. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Fuera de mi camino. ¡Gracias! 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 Pepeña Eva, mi hermosa hija. Ven a mí. ¡Gracias! 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 ¡Mi poder me abandona! ¡Rose! ¡Miranda! Interesante. Tu cuerpo es ciertamente especial. Dame a Rose. ¡Ahora! Ya verás. Una vez que te mate todo... ¡Ethan! ¡Suéltala! Me he pasado la vida creando este momento. ¿Y pretendes arrebatármelo? Entra. Me pertenece. ¡Mis deseos se cumplirán! ¡Rose! ¡Rose! ¡Es mía! ¡Qué cojones! ¡Rose! 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 Has cumplido con tu propósito, Ethan Winters. Has eliminado a mis falsos niños y has despertado a la gloriosa Mega Man. No te preocupes por la pequeña Rose Me aseguraré de que sea muy feo Así que ya puedes morir Y paz Entiendes el amor y paz No dejaré que te escapes ¿Cómo puedes negármelo? ¿Por qué te cuesta tanto entender? Que Rose es hija mía Y no tuya La megamiteta me sacó de la desesperación Me dio este espléndido poder Sí, claro Sólo te ha hecho enloquecer Quieto Oh, gran megamiteta Escúchame Bien, Ethan, de vez Creo que es hora de que dejas esto en mis manos Vamos, descansa Ni lo sueñes Muere, 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 muere Si combino a Rose con la megamiteta Mi hija podrá manifestarse al fin He esperado un signo Un signo Todo por este ¿Por dónde? ¿Por qué no te mueres? Tu tiempo se acaba ¡Ahora muere! ¡Ahora muere! ¿Por qué intangieres? Rose ya no te sirve de nada Estás a punto de morir ¡Es mi maldita hija! ¡Psicópata! ¡Pero qué impulso! ¡Pero qué impulso! ¡Oh, me desagrada! ¿Eh? ¡Qué arda es tan de yo! ¡Qué arda! ¡Si lo haces impulso! ¡Por mi hija! ¡Nagúrgamos! 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 Este es tu final Este es tu final Para ser Ay, me da que no voy a estar Te contacté ¡No! He, 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 he! ¡Ay! ¡Ya me llaman! ¡Mija! ¡Mija! ¡Ros! ¡Shh! 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 ¡Tranquila, Ros! ¡Tranquila! ¡Izan! ¡Izan! ¡Vamos, Izan! ¡Venga, Izan! ¡Despierta! ¡No! ¿Qué es? ¡Izan! ¡Lo hiciste! ¡Se acabó! ¡Nos matamos el uno al otro! ¡Izan! ¡Debemos irnos! ¡Izan! ¡Debemos irnos! ¡Camina, Izan! ¡Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea! ¡Mírame! ¡Cuando apriete esto, debemos estar lejos! ¡Joder! ¡Mija te está esperando! ¡Está viva! ¿Me oyes? ¡Viva! ¡Mija! ¡Lo siento mucho! ¡Te quiero! ¡Cuídate, Ros! ¡Pues ve! Podrás decírselo. ¡Vamos! ¡Estamos cerca! ¡Cuida de ella! ¡Que sea fuerte! ¡Maldita sea! ¡Adiós, Rosemary! ¡Izan! ¡Pues ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Rose! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate No hasta que me digas dónde está Ethan Jamás nos abandonaría Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras No ¿Dónde está? Chris ¿Qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté Se quedó para que escaparamos Lo siento Capitán Tiene que ver esto La BSA no envió a soldados Es un arma biológica ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto Pon rumbo al cuartel europeo De la BSA Pagarán por esto ¡No! Long, long, long ago I went searching For maris Within the darkness Cold in silence A voice called out to me As I walked through the graveyard Dark waver appeared With a dress in his heart And he'd said Good child We gave you stress To all the same Of her fifth friends Onwards I walked To a there Deep and mysterious And the fish king appeared I'm sorry I'm sorry Here's my fear The power of your fear One handful I approached An iron skin Adorned with gold And I cracked And I cracked When I found Mine 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 I'm sorry I'm sorry todo el día y por fin la encontraron. Con rabia su padre se enfrentó a la bruja mientras su madre rompió el hechizo con su amor. Pero la bruja era más fuerte y el padre gritó, salva a la niña, así que la madre la puso a salvo mientras el bosque se consumía. Ahora el bosque calcinado es un triste recuerdo del sacrificio de su padre. Hoy en día si un niño fija la mirada en el yermo paisaje tendrá pesadillas en las que se verá perdido buscando vallas. ¿Crees que el chico podrá tocar la luna? Nadie puede tocar la luna, está muy lejos. Espera, ¿y si tuviera un cohete? Vale, entonces podrías tocarla pero estaría muy fría. ¿Estás de broma? La luna no puede ser. Yo creo que sí, pero sí. Eh, papá. Feliz cumpleaños. No pude venir la semana pasada. Tengo un montón de pruebas. Ya sabes cómo es esto. Y hablando del maldito diablo. El deber me llama. Te quiero. Sí, la encontré. Pues claro. Especialmente hoy. Tenemos un problema. Te necesitan. Evelyn. No vuelvas a llamarme eso. Vale. Era una broma, Rose. Podría mostrarte cosas que ni Chris sabe que puedo hacer. La tengo a tiro. Tranquilo. Yo me encargo. Es solo una niña. Tranquilízate, Rose. Te pareces mucho a él. Lo sé. No. No.